¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su padre. ¡Aplausos! Vamos a darle la bienvenida a Padre Santi, que está listo para guiarnos en este programa, Un Corazón que Escucha. Gracias, José, y bienvenidos a todos, queridos amigos, a este programa, Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Ya ustedes lo están viendo que es un misterio increíble, maravilloso, lo del discernimiento vocacional. ¿Y cuántos temas estamos tratando? ¿Y hoy qué tema tratamos? Hoy tocamos vocación y meditación. Todos hablan de meditación, los orientales, todas las filosofías. Entonces, nosotros hablamos de meditación de una cosa y nada más, de meditación, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te va a hablar con un correo, Dios te va a hablar con su palabra, y por esto necesita de meditarla. Bueno, es un tema que tocaremos con la ayuda de nuestros invitados, y ahora le vamos a preguntar qué método, o sea, en qué manera, qué método usar para meditar en la palabra de Dios. Lo escuchamos. Lo muy sencillo y eficaz para orar con la Sagrada Escritura, y te lo quiero compartir hoy. Se llama Lectio Divina. Y para ello, lo que necesitas es buscar un lugar donde puedas estar tranquilo, y donde tengas tiempo para tener esa comunión con Dios y la palabra. Después de eso, tienes que hacer una invocación al Espíritu Santo, para que sea Él el que te guíe, que guíe tu mente, que guíe tu alma, y que guíe tu corazón. La Lectio Divina tiene cinco pasos. La primera es leer. Número dos, meditar. La tres es orar. La cuarta, contemplar. Y la quinta es actuar. La primera es leer. Y lo que tienes que hacer es escoger un pasaje de la Sagrada Escritura y leerlo una, dos, tres, incluso hasta cuatro veces, para descubrir qué es lo que Dios quiere decirte. La segunda sería meditar. ¿Qué es lo que me dice el texto? ¿Debo actualizarlo en mi vida? ¿Debo traerlo a mi existencia? ¿Qué significa para mí el texto que estoy leyendo? El número tres sería orar. Orar con la palabra. Quizás aquí te puedas identificar con algo. Hacer ese diálogo con Dios. Utilizar incluso del mismo texto alguna frase que tú puedas decirle al Señor Jesús. La cuarta sería contemplar. Ahí queremos introducirnos nosotros mismos en el texto. Formar parte de la historia. Quizás puedes formar incluso un diálogo con Jesús. O a lo mejor te ves atraído por alguno de los personajes. Y por último sería actuar. Aquí es dar testimonio. ¿Qué puedo yo buscar algo práctico en donde yo pueda dar testimonio de mi vida como cristiano, como creyente? Dando testimonio en mi trabajo, en la escuela, en la familia, en el ambiente social donde me encuentre. Y por último no podemos olvidar a María. ¿Por qué? Porque ella hizo en sí su vida una palabra viviente. Deja que Cristo transforme su vida a través de su palabra. Bueno, es cierto que hay tantos métodos que se pueden utilizar para meditar la palabra de Dios. Pero es cierto que cualquier método que tú quieras utilizar, primero de todo, tienes que utilizar tu corazón. Si no utilizas tu corazón, el Señor no te puede hablar porque el Señor está dentro de tu corazón. Acuérdate siempre de lo que dice el Salmo número 100 y 100, número 100 y 19 a los versículos 15 y 16 que dice Si es posible, mientras lees y estás meditando la palabra de Dios, que tú haces una experiencia de paz y de alegría. La palabra de Dios está llena de palabras que son para ti. Por esto pedímosle al DJ Moisés, ¿es posible en una familia de meditar la palabra de Dios? Es posible, pero muchas familias falta el querer hacerlo. Sabemos que la Biblia hoy en día está en, podríamos tenerla en todos los hogares, en cada persona. Pero hay familias que les hace falta la motivación entre ellos mismos, pero también motivar a los jóvenes porque de ahí se inicia la vocación también para poder crear esa inquietud para ellos, ya sea para ser sacerdote, para tener un buen matrimonio también o también poderle entregar la vida al Señor. Así que de poder sí se puede, pero falta la motivación y el quererlo hacer, porque sabemos que a través de la palabra de Dios el Señor nos habla también. Bueno, entonces Moisés nos dice que falta la voluntad y la voluntad podría venir si tenemos un método que sea más fácil, porque es cierto que no podemos agarrar la Biblia y leerla toda, eso no sirve, ¿verdad? Pero podrías sí leer algunos pequeños pasajes todos los días, podría ser antes de la comida, podría ser a la noche cuando regresa el papá, nos ponemos todos juntos a rezar un poquito y leemos un poquito de palabra de Dios, algo muy corto para que tus hijos puedan escuchar. Bueno, ahora vamos a ver algunos mensajes importantes y después regresamos aquí con el nuestro padre Javier Flores. Hasta pronto, no le cambies. Quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el ícono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo. Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. Y aquí estamos, queridos amigos, siempre siguiendo con nuestro tema sobre de la meditación de la palabra de Dios como método por el discernimiento vocacional. Y aquí tenemos nuestro invitado, el padre Javier Flores, que lo agradecemos para estar aquí otra vez. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Por caminar para manejar, ¿verdad? Sí, manejé tres horas para estar aquí. Verdad. Entonces nosotros lo agradecemos. Y estamos aquí para escucharles esta vez sobre el tema de la palabra de Dios. Estamos hablando de vocación y meditación. Y entonces la meditación de la palabra de Dios por el discernimiento vocacional. Muy bien. Quiero compartírselo con los jóvenes. Quiero compartir con ustedes un método para leer la palabra de Dios, meditarla. Yo sé que a los jóvenes les gusta leer, les gusta leer libros. Quieren conocer sobre cultura mundial, universal, el conocimiento general. Eso está muy bien y lo recomiendo. Pero, joven, tú que me escuchas, por favor, uno de tus libros favoritos que sea la Biblia. Lee la Biblia. Yo creo que te la dieron en primera comunión, ¿sí? En la primera comunión. Claro. Se la han dado a los jóvenes, fue la confirmación, se la han recibido. Y muchos de ustedes desafortunadamente la tienen por ahí arrumbada, ¿sí? Toda sucia, de polvos. Sí, un poquito, sí. O sea, hay que desempolvarla y hay que leerla, por favor. Lo recomiendo una y otra vez. Es una necesidad muy grande. El método es muy sencillo, ¿eh? La lección divina, la lectura divina. Leer, orar con la palabra de Dios. Consiste en cinco pasitos muy sencillos, ¿de acuerdo? Primeramente, hay que hacer una oración al Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que inspiró a los escritores sagrados para escribir. Entonces hay que decirle al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, ilumíname mientras estoy leyendo tu palabra. Que la entienda y que la pueda aplicar. Una oración. Segundo paso, hay que leer un pasaje chiquito, como decías, Padre Santi. Un pasaje chico del Evangelio de cualquier libro de la Biblia. Un pasaje, hay que leerlo una y otra vez, hasta entender lo que estamos leyendo y responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces, hay que responder a esa pregunta. ¿Qué dice? Para poder comprender el texto, hay que leerlo varias veces. Esta es una lectura. El segundo paso. Tercer paso es meditar la palabra de Dios. Meditar. Ahí se requiere concentración, tiempo, paciencia. Hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. El Señor nos habla. El Señor no es sordo. El Señor no es indiferente. El Señor quiere hablarnos. Y hay que tener paciencia. Y hay que esperar un mensaje de parte de Dios. Mientras yo le dedico un tiempecito a la palabra. El Señor te va a iluminar. Cuando tú recibas una luz, un entendimiento, lo escribes. Tienes que tener una libretita con tu lapicero. Y escribes esa pequeña reflexión que Dios te va dando a entender mientras meditas la palabra. Entonces, la segunda pregunta en este tercer paso sería, ¿qué me dice a mí la palabra? Una vez que ya has entendido lo que dice, ahora pregúntate, ¿qué me dice a mí la palabra? Y Dios te va a hablar con fe. Hay que acercarnos con fe. Dios habla a través de su espíritu. Una vez que recibimos un pequeño mensaje, lo vamos a aplicar a nuestra vida. Puede ser que el Señor te esté corrigiendo. Puede ser que el Señor te esté llamando como a Elías, ¿no? El Señor dice, ¿a quién enviaré? Y Elías, perdón. Isaías dijo, aquí estoy yo. Enviame a mí. Qué bonita respuesta, ¿no? Imagínate que tú estés meditando a Isaías y escuchas esta pregunta de parte de Dios. ¿A quién enviaré? Y luego tú lees lo que Isaías responde. Aquí estoy yo. Enviame a mí. ¡Wow! Esto lo puede uno aplicar para uno. Y entonces, hablando de la vocación, pues ahí está. Una llamada de parte de Dios y una respuesta de parte nuestra. Enviame a mí. A donde tú quieras que yo vaya. Este, hablando de la vocación, pues se puede escoger un pasaje vocacional y hacer esta lectura o lección divina. Una vez que tú escuchas un mensaje, entonces ya puedes corresponderle a Dios a través de la oración diciéndole gracias. O diciéndole, Señor, yo quiero seguirte. Este, aquí estoy, ¿no? Una pequeña oración. Es una correspondencia al mensaje y a la palabra de Dios. Luego, cuarto punto. Muy hermoso. Nada más te sientas como yo estoy aquí sentadito. Te relajas y contemplas lo que ha sucedido. ¿Verdad? Mira qué hermoso. Tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Ahora, contemplo. Es como ver una película y no hago ningún esfuerzo, nada más contemplo. ¿Verdad? Después, no te vas a quedar a dormir. No te vas a quedar a dormir. No te vas a dormir, sino que vas a vivir. Entonces ya te levantas y vives tu día. En tu trabajo, en tu escuela, con la familia. Vives tu día. Pero movido con este mensaje que ha recibido de la palabra de Dios. Hermosísimo, amorosísimo. Muchísimas gracias, Padre, por la descripción de este método. Yo creo que lo hemos disfrutado mucho, Moisés. De verdad, creo que una parte de esto lo podrías utilizar también tú en tu familia. No sé. Claro que sí. Incluso la nueva Biblia del Sembrador viene con lección divina. donde también me hizo recordar cuando hice mi primer retiro, donde tenemos aquel entusiasmo de querer conocer de Dios, de ese amor de Dios. Pero, ¿y cómo empezamos? O sea, yo creo que es una pregunta de muchos jóvenes en este momento. Y cómo incluso adultos también que nunca han tenido una Biblia y la tienen en este momento. Y recuerdo muy bien, en ese momento, el predicador o sacerdote nos dijo, empiecen por el evangelio de todos los días y también pueden iniciar por los cuatro evangelios. De esa manera vas a iniciar en lo que es el conocimiento de Dios. Y lo recuerdo muy bien porque ese fue mi caminar en ese entonces. El poder conocer a través del evangelio, conocer ese amor de Dios y que transforma nuestras vidas. Perfecto. Entonces, aquí estamos diciendo, empezamos no a leer la Biblia del Génesis, sino empezamos primero de todo como método del evangelio. ¿Te parece, Padre Javier? Parece muy bien. Y sugiero para los jóvenes que escojan historias vocacionales. Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, Jesús, que llama a sus primeros discípulos y los hace pescadores de hombres. Muy bien. Vocacionales, porque el joven anda buscando su vocación. Muy bien, entonces estamos diciendo, no es el nuevo o el antiguo, sino dentro de toda la Biblia, vamos a buscar historias vocacionales, o sea, experiencias concretas de personas que se pusieron delante del Señor y se pusieron a hablar con Él, que es lo mismo que tú estás haciendo con la palabra del Señor, ¿verdad, Javier? Así es, así es. Muy bien. Ahí puedes aprender muchísimo y puedes también escuchar la voz de Dios que te dice, ven y sígueme como sacerdote, religioso, como soltero, comprometido con Dios y con la sociedad y con la iglesia, o como casado, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta, que es una pregunta que los jóvenes hacen, tantas personas hacen esta pregunta. ¿Qué hago cuando me encuentro en esa aridez? O sea, no siento nada. La palabra de Dios no me dice nada. Me encuentro en un momento en que todo dentro de mí no habla. ¿Qué hago en este momento? ¿Cuál es la sugerencia de un director espiritual? Pues abrirse al misterio de Dios que está aquí presente. Si tienes una aridez o estás pasando, como dice San Juan de la Cruz, por la noche oscura del alma, no te preocupes, es parte de nuestra vida. Ahí sí hay que abrir el corazón, la mente y hacer un acto de fe. No estoy solo, Dios está aquí conmigo, me ve, me escucha y quiere extenderme la mano. Bueno, esto es hacer un acto de fe y de confianza, ¿no? Como el niño que está en los brazos de su madre, sentir esa confianza con Dios. Estamos en los brazos de Dios. Y es mi padre, y es mi madre, y me ama, me guía, me quiere abrazar, me quiere dar su amor, su misericordia, me quiere darle un sentido a mi vida. Muy bien, entonces sí, la Biblia conoce la aridez, porque tantas personas de quien se habla en la Biblia hicieron esa experiencia. Hay tantos salmos, ¿no?, que hablan de los que están en esta experiencia. Así como tú dijiste muy bien, San Juan de la Cruz, la experiencia de la noche oscura. Hasta podemos llegar hasta nuestro Señor, cuando la cruz dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es palabra de Dios, ¿no? Y es la experiencia del misterio, de estar siempre enfrente de Dios, pero yo estoy haciendo una experiencia difícil, estoy en la prueba. Bueno, esto sí también es meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Hace, ayer, no, antier, o ayer, ayer, por ejemplo, ¿no? Jesús caminando sobre el agua, los discípulos aterrorizados, que ven a Jesús caminar en el agua. Fíjate, esta escena es la escena de nuestra vida muchas veces, ¿no? Tenemos miedo, estamos desanimados, etc. En medio de esta turbulencia, obscuridad, depresión, si nos abrimos a la presencia de Cristo en nuestra vida, a través de la fe, que nos dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Tenemos que escuchar esas palabras. Qué bien, qué bien. Entonces, muchas gracias, Padre Javier. Gracias por haber estado también otra vez aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes. Han escuchado tanto de cómo hacer, cuál método utilizar para acercarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esta experiencia que, aunque tú estás en la oscuridad, la palabra de Dios es la luz. Entonces, aunque tú estás en una situación difícil en que no sabes lo que tienes que hacer, bueno, abre tu Biblia, agarra una experiencia vocacional, como dice el Padre Javier, de Abraham, de alguien también del Antiguo Testamento, o del Nuevo Testamento de alguien que recibe el llamado de Jesús, y ponte tú como si fuera Jesús que te está hablando a ti mismo. Eso te dará la posibilidad de salir de esa oscuridad, porque la palabra de Dios es la luz, es la alegría, es la palabra eterna. Tenemos que meditarla. Es nuestra única esperanza. Lo agradecemos al Padre Javier, a Moisés, que siempre está con nosotros dialogando, y a todos ustedes. Escuchamos ahora algunos mensajes importantes y regresamos a su programa Un Corazón que Escucha. Un Corazón que Escucha Tu amor puede cambiar el mundo, así que suba sobre el standard paltry que ha sido establecido para ti. Pasa la voz a tus hijos y a tus conocidos que deseen escuchar la palabra de Dios en inglés. Escucharán mensajes que les acercarán más a Dios y a nuestra Madre María. No hay peor que sea más poderosa que la amor de Dios. Visita The Soar en YouTube. Pasa la voz y descubre lo que Dios tiene para ti. Para estar agradecidos, así es, para estar agradecidos, querida familia de Dios, por supuesto, con esta alegría, con este gozo que viene del Todopoderoso. Ya estamos por concluir este programa maravilloso que, por supuesto, todas las semanas trae alegría, trae ese gozo y, por supuesto, conociendo para saber más de ese amor de Dios y poder también discernir acerca de esa vocación. Así que recuerda pasar la voz, pasar la bendición y, por supuesto, recuerda que también estos programas quedan grabados en nuestro canal de YouTube para que los puedas compartir con todos los jóvenes y, por supuesto, ustedes padres de familia, para poder ayudar a todos los jóvenes. Asimismo, con nuestro programa CDJ Mundo Joven. Así que vamos en este momento con Padre Santi, que nos trae este resumen de lo que hoy aprendimos en este programa maravilloso. Gracias, José, y gracias a todos ustedes para seguirnos hasta ahora en nuestro programa en que hemos tocado el tema vocación y meditación. Meditación de la palabra de Dios. Y, bueno, ¿por qué meditación de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está al centro, es la luz para hacer cualquier tipo de discernimiento. Y, bueno, es cierto que la primera cosa difícil cuando tú estás empezando de leer la palabra de Dios es el método. O sea, ¿cómo hago a leer la palabra de Dios? ¿De dónde empiezo? Porque la Biblia no es un libro, son muchísimos libros. Entonces, ¿qué voy a leer? Bueno, los padres que nos han hablado, también el Padre Javier Flores, nos han hablado del método para utilizar la Biblia, cómo leerla. Y el método que tenemos que utilizar, el mejor, el más tradicional, es lo del Alexio Divina. Es cierto que el Alexio Divina es un proceso. Eres tú que te pones delante de la palabra de Dios. No es solamente leer, sino es meditar, sino también es contemplar. Cuando yo me pongo delante de la palabra y digo, leí esta palabra y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar en mi vida? Porque el Señor está siempre dentro de ti. Cuando lees la palabra de Dios, le está dando las palabras en la boca de Dios que está dentro de ti y te habla. También en los momentos de oscuridad, en los momentos en que es difícil, en los momentos en que no entiendo nada, en que hago la experiencia de la aridez. ¿Qué hago? Agarro la palabra de Dios y le pido, Señor, háblame, porque tu palabra es la luz. Tu palabra me da la paz, tu palabra me da la fuerza. Bueno, es cierto que la palabra de Dios, si tú empiezas a leerla todos los días, también en la familia, te dará muchos beneficios. Agarra la palabra de Dios en tu familia y cada día lee un pedacito. Eso te ayudará mucho en tu discernimiento y también en el camino de fe de tu familia. Escríbenos a nuestro correo, uncorazón, arroba, esne.global. La próxima semana vamos a tratar otro tema, vocación y paz. Y te damos las muchas gracias a todos ustedes para habernos seguido hasta ahora. Y ahora le pedimos de regresar otra vez, la próxima vez, cuando nos vemos otra vez. Y les saludamos, como se dice en México. Hasta la vista. Tenemos tanto, 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 tanto.